Ay que buena, sabrosa está esa catira Ay que buena, ay que buena, al mirarla nadie respira Ay que buena, ay que buena, sabrosa está esa catira Ay que buena, ay que buena, al mirarla nadie respira Tiene el ritmo tropical, su piel besada por el sol Esos labios llenos de amor, joven corazón para amar En Miami voy a pescar, una sirenita de amor En la lacha todo da por, para poderla conquistar Como dice, buena catira, todos te admiran, todos por ti suspiran Con ardor, que refrescante, reconfortante, rubia con todo el sabor De Maracaibo a Miami, haciendo escala en Caracas Me conseguí una maraca, de hermosas catiras, honey Barriadas, criollas y gringas que ya antes de aterrizar Todas me dieron su amal y la pasamos de pinga Ay que buena, sabrosa está esa catira Ay que buena, ay que buena, al mirarla nadie respira Ay que buena, ay que buena, que buena que está Ricardo Portillo Ay que buena, sabrosa está esa catira Ay que buena, ay que buena, al mirarla nadie respira Tiene el ritmo tropical, su piel besada por el sol Esos labios llenos de amor, mueve el corazón para amar En Miami voy a pescar, una sirenita de amor En la lacha todo da por, para poderla conquistar Como dice, buena catira, todos te admiran, todos por ti suspiran Con ardor, que refrescante, reconfortante, rubia con todo el sabor Gonzala Chichino Dime a kiss beautiful doll, que ya la pasión está en la orilla de la playa Voy a llenarte de amor, para cuando salga el sol estaremos navegando Y los espacios llenando de magia, luz y color Ay que buena, sabrosa está esa catira Ay que buena, ay que buena, al mirarla nadie respira Ay que buena, ay que buena, y sabrosa está esa catira Ay que buena, ay que buena, al mirarla nadie respira Tiene el ritmo tropical, su piel besada por el sol Esos labios llenos de amor, mueve el corazón para amar En Miami voy a pescar, una sirenita de amor En la lacha todo da por, para poderla conquistar Ahí te debo esa catira, Ricardo Montaner Todos te admiran, todos por ti suspiran Con ardor, que refrescante, reconfortante, rubia con todo el sabor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!